Pues muy bien, hoy es un tema muy interesante y que a todos ustedes, hombres o mujeres, les va a interesar. Entonces, quédense aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón, bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy les tengo un video muy interesante, incluso para mí, porque vamos a platicar de los perfumes más sexys slash sexuales que tengo en mi colección. Mucho cuidado con esto, no estamos hablando necesariamente de notas que evoquen el sexo. Para eso existen perfumes como Secretion Magnifique de Etat Libre d'Orange, que parece ser que identifica y representa muy bien esa parte muy sexual, muy erótica en un perfume. Aquí, en este video, vamos a platicar de perfumes que te van a hacer sentir muy sexy, ya seas hombre o mujer. Y hay uno en específico que si tu fin es llegar a la cama con alguien, te lo pones y no hay falla. Y para hacerte bien honesto, todos estos perfumes cumplen un propósito muy similar. Y pues entonces, vamos a ello con el número uno de esta lista. Este es un perfume que tú conoces muy bien, se ha mencionado muchísimo, justamente porque tiene la característica de ser súper atractivo y súper sexy. En el número uno de esta lista tenemos a Armani Code Profumo. Este perfume es el catalizador perfecto si tu fin es ir a la cama con alguien. Porque es muy envolvente, muy invitante, muy denso y súper atractivo. Es un dulzor muy especial, muy denso y con una nota de cuero fascinante. Y desde luego, más allá que una u otra nota en específico, la suma de todas las notas de este perfume hacen que no puedan despegarse de tu cuello. Este perfume estoy totalmente seguro que estará en todas las listas de perfumes sexys. Y por eso está en mi número uno de esta lista y es Armani Code Profumo. El siguiente perfume vamos a tener un poco más de personalidad, un poco más de atrevimiento. Dejamos a un lado la fiesta y nos encontramos con alguien que es súper atrevido y súper sexy. Y pues no puede ser otro más que Hombre Leather de Tom Ford. Este perfume es suficiente para impactar a quien sea. Porque tiene de nuevo esa nota de cuero animálico, agresivo, imponente, pero se hace muy sexy por las notas florales. Es un perfume que yo considero que puede utilizarse tanto para hombres y mujeres y si se lo ponen, esto les va a quedar increíble. Este perfume ya te habla de alguien que tiene las intenciones muy claras, que sabe que va a conquistar sin importar cualquier obstáculo que se le pueda presentar. Altamente sexy, altamente interesante, esto es una maravilla de perfume. Pero como te lo dije, mientras Armani Code Profumo es la fiesta, es la atracción, con este perfume ya no vas a aceptar un no por respuesta. Este es el número dos de mi lista y es Hombre Leather de Tom Ford. Después de esto, vámonos con un perfume que es súper misterioso y altamente atractivo. Estamos hablando de un perfume que me encanta, de una línea que me encanta y es Givenchy Gentleman, Eau de Parfum. Esto, aquí en esta botella, está un nombre sumamente misterioso y sumamente interesante. Tiene un iris muy atractivo, sin embargo tiene una parte resinosa, casi cuerosa, que lo hace altamente sexy. Con este pequeño perfume no hay forma de que no te huelan y no hay forma de que no impactes, esto es maravilloso. Con este perfume vas a proyectar esa imagen de una persona casi inalcanzable, sexy y muy interesante. Básicamente todas esas características de una persona que entra al lugar y no puedes no voltear. Me encanta todo de este perfume, pero también me encanta el precio. Este es un perfume que puedes conseguir por tal vez 50 dólares, incluso menos si sabes buscar bien. Entonces te invito a que lo pruebes, incluso mujeres pueden probar esto y sé que les va a ir muy bien. Sexy, atracción y noche, todo metido en esta botella. Este es mi número 3 de la lista y es Givenchy Gentleman, Eau de Parfum. Ok, esto se pone muy interesante, vámonos con el número 4 de la lista. Aquí tenemos un perfume muy interesante, altamente sexy, poderoso, atrayente, esto es una maravilla. De la casa de perfumería Nicho Primera Perfumes tenemos Prestige. Hace unos meses Primera Perfumes me envió un set maravilloso, el cual invito a todos y todas a que lo prueben, es una maravilla. Sin embargo, este perfume que tengo aquí en mi mano, este pequeño perfumerito que ni siquiera tengo idea de cuántos mililitros son, me vino como bonus y es para mí una gran sorpresa. Porque aquí, estimados señores y señoras, tenemos una maravilla de perfume que es muy sexy y raya en lo sexual. Chocolate y naranja. Creo que no necesito decir más para representar un perfume con el cual te van a morder. Así es, te van a comer a besos. Y de verdad invito a todos y todas a que lo prueben, acérquense al Instagram de Primera Perfumes. Voy a dejar acá abajo en la caja de descripción toda la información de ellos para que vayan y los busquen. Porque este perfume es realmente sexy y además te va a llegar a la puerta de tu casa en menos de lo que canta un gallo. A mí me sorprendió lo que hizo Primera Perfumes al enviarme el set. Invito a todos y todas a que los busquen. De verdad, háganlo. Voy a dejar por acá abajo el Instagram de Primera Perfumes para que vayan y los busquen. Te mandan un set maravilloso con una cajita, con un moño increíble, personalizado incluso. Con unas bolsitas de terciopelo donde van las botellas de los perfumes. Una cosa maravillosa. Y de toda su línea, si tú estás buscando un perfume sexy, con este no te vas a equivocar. Mordidas aseguradas, besos asegurados y de ahí a otro lado. Este es el número 4 de la lista y es Primera Perfumes con Prestige. Y pues así llegamos al último perfume que quiero mostrarles. Y aquí ya es un brinco. Aquí ya estamos hablando de un perfume que deja de ser sexy para convertirse en un perfume erótico. No, no huele ni a sudor ni a nada extravagante que pueda oler al acto sexual. Sin embargo, esta botella que voy a presentarles para mí significa una relación sexual en su máxima expresión. Porque envuelve esa parte de embriaguez, esa parte de insensatez carnal. Y además es muy interesante y unisex. Y obviamente estoy hablando del perfume más sexual, más sexy que tengo en la colección. Y es Atelier Cologne con Gold Leather. Con este perfume, señoras y señores, no van a querer salir de la cama en los días más fríos del año. Porque con este perfume realmente no hay nada más que hacer que estar abrazados con la piel desnuda. Créanme, no estoy exagerando. Este es un perfume sumamente sexy. De hecho, como ya lo dije, deja la parte sexy muy atrás y se transforma en un perfume sexual, erótico, carnal, invitante. Esta es una maravilla. De entrada tenemos ciruelas ahogadas en ron y desde ahí la parte carnal, la parte súper seductora y atractiva, se nota muchísimo. Y todo esto para acabar en un acorde de oud y cuero increíbles. No necesitan más que 30 mililitros de este perfume y unas cuantas atomizaciones para invitar a la otra persona a pasar la noche juntos. La noche, el día, la tarde, a todas horas. Este, señores, es por mucho el perfume más sexual, sexy que tengo en la colección y esto a mí me encanta. Esto es perfumería nicho en su máxima expresión, que además de tener una calidad increíble, es sumamente propositivo. Ya he hablado un par de veces de este perfume. Te voy a dejar aquí la tarjetita de mi video de notas alicoradas y también te voy a dejar aquí arriba la tarjetita de los favoritos de Cintia, de mi novia, porque salió por ahí y pues por obvias razones. Si quieres que haga una reseña detallada de este perfume, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto lo hago. Pero, mientras tanto, este es el último perfume de esta lista y es Atelier Cologne Gold Leather. Muy bien, con esto terminamos la lista de los perfumes más sexys slash sensuales sexuales que tengo en la colección, pero tengo una mención especial. Desde luego, mis amigos de Victorum haciendo de las suyas entregándome un perfume increíblemente sexy. Y estoy hablando de Musashi Número 1 de Victorum. Este perfume es una inspiración del famosísimo Reflection Man de Amouage. Cuando termines de ver este video, puedes meterte a YouTube y buscar Reflection Man de Amouage y todas las reseñas dirán lo mismo. Esto es un perfume súper sexy. Desde luego, tiene cosas diferentes a Reflection Man, pero esta inspiración está increíblemente bien lograda. Esto es sumamente sexy. Es ponerte un halo, estar como iluminado por todos lados. Es una maravilla. Y como te comenté en el video pasado de notas alicoradas, si tú quieres saber cómo es Reflection Man de Amouage y no quieres gastar lo que cuesta un Reflection Man de Amouage, pues puedes utilizar Musashi Número 1. Te va a venir muy bien y además está buenísimo. Y desde luego, puedes darte una gran idea de cómo es el ADN de Amouage, Reflection Man, sin tener que gastar tanto. De nuevo, nadie me pagó para hacer este video. Solo quiero mencionarlo porque, de verdad, Victorum me ha sorprendido como pocas casas de inspiraciones. Entonces, esta es la mención especial y es Musashi Número 1 de Victorum. Y pues, con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte al final. Recuerda escribirme en los comentarios cuál es tu perfume o tus perfumes más sexys de tu colección. Si eres hombre, si eres mujer, me encanta saber de ustedes. Y pues, hasta aquí llegamos el día de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, coméntame y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram en arroba primal.cent. Nos vemos allá para platicar. Y pues, sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Larcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Bye, bye. Chau. 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 Chau.